ya empezaba ahí este sobre todo que había muchas muchas veces había no había tanto eso del internet pero si siempre en mi lucha siempre quise dejar asentado una aunque el estilo de de contra yo no sé como que no se maneja mucho en triple a a mí me gustaba llegar aquí vamos a echarles verdad si la gente no viene a ver eso mi charly la gente quiere ver lo de la tele pero digamos que le empezaron a sembrar la idea el mismo aficionado le sembraba esa posibilidad de aquellos aficionados más clásicos estoy aquí es porque no me quedes como te he visto luchar y sé que ya lo demás ya sé que son unos payasos es tóxico y derecho dice pero se te queda bien penetrado si 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 se piensa no soy súper fan del consejo pero la neta nomás viene por ti claro este ya llega ese momento en el que no nos toman en cuenta nos proponemos en una lucha de apuestas dije aquí es el momento no hay otro no y este tuve 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 chance de les di la oportunidad de que me aclararan por qué había pasado eso y se negaron se negaron se negaron hasta que ya de último momento como que a regañadientes es que ahora va a cambiar y ahora va a ser así y eso está bien échenle ganas ahí nos vemos yo nomás es muy agradecido por su trabajo eso sí me acuerdo que me fui dando las gracias agradecido y pues como veo que pero de alguna manera no era algo ya pensado o sea surgió de momento de momento así de que se calentó sin temores y sin nada nos vemos porque también yo tenía esa espina tenía esa espina clavada en mí de que quiero probar este fracasé como como elemento ahí entrenando a lo mejor fue por algo no pero tenía en cuenta que no iba a ser fácil poder llegar al consejo igual bien claro sí 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 bien claro ya doy las gracias parece entonces ya también habían tenido problemas los perros del mal y crearon su su facción su oficina ahí en la parte que estaban abajo de la arena mico sí ya eran los perros como tal no sí y me dice me dice la verdad qué hacemos le digo es que elante yo quiero ir al consejo vamos ya se va ya se es que yo ya estuve ahí sí que había estado verdad elante no había nada mi chale va a ser pura pérdida le digo pero es que yo le quiero carajo mi chale nos vamos pero si no si no de ahí nos vamos con el perrito le digo sí vamos ya llego y ya aparece entonces ya estaban ahí los invasores que era este alegrí sí 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 morfosis riper ajá riper y morfosis esta histeria sí 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 y llego y me presento con eso era una esperanza sí sí ajá me presento con pánico felicione y con mi programación yo directamente a la programación a pedir la oportunidad y todo lo sé es es que ya están aquí ellos y este pero ahorita no hay chance porque este se han pasado muchas cosas ahí con ellos y la chingada y un poquito a a regresar a lo de antes no no hay chance exacto sí 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 pero si quieres vente a entrenar y ya te vemos y ya ya te decimos que ya te promo pero también sonaba un poquito a lo mismo de antes exacto todo lo que me dijo el oriental como que y el oriental me acompañó ese día sí 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 la semana nos ponemos de acuerdo y venimos a entrenar y el oriental le dice no nomás les di el avión así que vamos a venir a entrenar acá y yo pues estaría chino pero como tú veas hace 20 vamos con el perrito y cosa contraria que llegamos con el perrito y le dice ¿qué pasó mi chale? ¿qué pasó? no pues es que como ves estuvo pedos en la triple A se acabó de decir aguantame mi chale y lo maldito así en relaciones públicas hace una conferencia de prensa a las 2 estamos como a las 12 a las 12 sí que a todos le dice 20 vamos a comer y ahorita que lleguen los medios le dice va ya nos fuimos a comer y ya o sea es una manera muy distinta ¿no? a como me recibieron en el consejo a como que me recibí un triple A en que digo en los perros ya regresamos a las 12 y ya estaba lleno de medios sí, sí, sí era TBS Deportes ¿cómo se llamaba? el de Bernal que posteriormente hoy conocemos como más lucha estaban ellos estaban todos los medios tercera caída tercera caída ajá estaban todos todos los medios ahí nadie no lo podían creer de que ya me había salido de triple A y ahora era este luchador independiente y de los perros del mal sí, sí, sí y el perrito estaba pero fascinado sí, sí súper contento súper feliz y ya pero ve la diferencia o sea luego en corto me armó una conferencia de prensa y todos los medios y ya estuvimos ahí un ratito echándole ahí este se dio el enfrentamiento contra X-Fly la famosísima lucha en carro ahí las cabelleras este se puso chingón ya vivimos un buen momento pero ya como que ya ya perdito como que ya tenían la intención de irse de regresarse a a triple A y yo dije pues no pues yo es lo es de donde vengo vengo corriendo sí, sí, sí como que ya se va a regresar y yo como que sí me agüité un poquito y dije bueno a ese entonces yo trabajaba mucho en Nuevo Laredo con un promotor que se llamaba Freddy Gutiérrez y llevaba muchos independientes sí, eso sí con el consejo allá en la Lauro y me dice mi Charlie tú por qué no estás este por qué no por qué no luchas allá en México pues es que yo fui pero no me dijeron que me fuera a entrenar yo creo que sí me voy a entrenar a ver qué hago las seis lunes tengo una cita por qué no este acompáñame acompáñame y yo hablo con ellos o sea prácticamente me dijo ahorita los tengo bien agarrados de los boscos sí, sí, sí porque les estoy comprando un chingo de gente y ya llegué ahí con él hacía sus funciones con el elenco de ellos no, y si les cobraron una buena feria y sí estaba bien el señor estaba muy bien parado ahí y ya llego con él y saber qué pasa él trabaja mucho ahí conmigo él lucha siempre con los de aquí del consejo ha luchado con todos así este por qué no lo por qué no lucha aquí no, es que tiene que venir a entrenar y todo pero ya prográmenlo ya que si se venga a entrenar y pero prográmenlo y así como que nomás se quedaron bien entrenados pues si él está ya bien agarrado el señor y nada más como que ni pedo hay que programar así como que así más a huevo que de gana la neta así como llegué pues ni pedo hay que programarlo y ya este y si se da si vente vente mañana y ya armamos unos carteles y ya te dimos con qué rollo si ya llego y me pero tienes que venir a entrenar no? tienes que venir a entrenar entonces el maestro si le digo el tío Ringo y hasta digo es más hasta una vez entrené con este con Colombo le digo en la arena San Lorenzo pues andaba dando clases por allá y le decía a poco con el mayor de por qué que en tales años no? y le decía ya tiene un chiringo jajajaja pues si entonces mis orígenes fueron aquí exacto ya tiene un chiringo de eso ya como que se relajaron como que ya dijo no pues ya le formó también no? si, si, si y ella dice bueno mira vamos a hacer una cosa el próximo martes entras en los martes populares y te vamos a dar te vamos a poner cuatro martes populares y ya si vemos que andas bien al quinto a la quinta semana te metemos a la México pero échale ahí échale ahí esta es la oportunidad ahí y vaya o sea que no entró Charlie bueno ahí Charlie Rockstar no entró como este como invasor no bueno no entró entró primero ellos y después yo los alcancé si, si, si y ya este ya de me programan un martes y la chingada y casi casi igual el programa pum pum lucho pum pum la gente la novedad si me recibió la gente en que en que lucha en la semifinal contra sagrado hijo del fantasma no me acuerdo bien si, si, si bien exactamente pero en un buen lugar si, en una semifinal la gente no, o sea y que sensación fue llegar ahí al Perú 77 a la coliseo no, fue en la México en la México fue en la avenida México en los martes en los martes si, si, si que sintió de llegar a la la México te voy a decir como haya sido pero que sintió te voy a decir lo que me dije yo ya estando hacia atrás de la pantalla ya para salir a hacia el ring ahí si me lo dije a mi mismo disfrútalo porque fue fue también un pedo para llegar aquí luchaste toda tu vida por esto igual igual cuando sea quien sabe pero disfrútalo disfrútalo tu disfruta el momento si, si, si olvídate tu relájate igual ya si se da que que sigamos aquí chingo si no se da ya vas a tener por lo menos lo logré vas a tener el orgullo de decirlo lo logré también aquí y ya me salí relajado y le eché pum pum la gente me resvió bien chingona no se me olvida que me resvió le dio mucho gusto a la gente muchísimo muchísimo ya termino de luchar y ya llego a mi casa como si nadie ya pues me duermo y ya despierto el otro día y suena mi teléfono pum que onda que paso lunes de la México te estas haciendo nada puedes venir si vente aquí te esperamos a ver llego a la México si que paso todo a mi coferenciano y colombo felicidades le gustaste le gustaste la gente sin querer lo mismo que había pasado con Peña no hace el viernes a donde vas no tengo nada puedes luchar en la México el viernes en la estrella si o sea que no hubo necesidad de llegar a los otros tres martes otros tres martes si si no puedes luchar el viernes en la estrella en la México si no tengo nada a ver que tienes los los siguientes martes no no hay nada ahí te va pum 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 6 martes en la México seguidos 6 martes 6 viernes en la México seguidos en la estrella va aprovechala le gustaste a la gente y ya todos ya de ahí para adelante y cual fue la reacción de los medios de comunicación son muchísticos fascinados todos en sus crónicas este pues no daban crédito a que muchas veces supiera supiera llavear contra llavear hacer estilo tipo consejo no o sea y aparte que llegar a las estelares y por cuantos viernes y finalmente bueno terminó por quedarse ahí ajá